el bonito saludo entre cochistas muchachos lamentado de madre vaya locura bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías veamos qué aventura nos espera esta segunda semana de diciembre vamos con el bueno oscar ya se me había olvidado que no primero iba a ir a olivia eco va carnalito vas en ciclovía todo distraído o no sabes si arranque o no o qué pedal más vale prevenir que lamentar muchachos mira sus moñotes como para coche o qué porque aquí en méxico comprarse un coche que te regalen un coche es como wow un premio total cuando en realidad es puros líos pura contaminación pura muerte voy carnalito el estorbo cochista ya me pase el alto sobre cizadas vaya locura bueno me acordé que tenía que ir a olivia eco primero y bueno qué huevos total puros pinches corajes ojo ya sabes oiga goleat ya diganle a esos muchachos no siempre es lo mismo con ellos metidos en ciclovía circulando en ciclovía ya estuvo no y no sólo ellos varios y hay que decirle a obras güey eso está peligrosísimo vamos a enseñarlo vean a más vean a ver déjame una toma cercana porque si está muy peligroso güey yo traigo una llanta 1.9 pero un rutero o algo así peligroso ¿verdad? esa llanta si hay que reportar la obra a ver si lo vienen a sesguetear si no? a regresar la cosa amarilla si pues creo que eso sería un milagro si lo hicieran ajá aquí está sería un milagro a ver vamos a ponerla si una disculpa carnal vean muchachos pinche ojo si estás retemamado eh güey imagínate con una sola mano jejeje a ver si vemos va más o menos así no pero ahí le quitas espacio güey tendría que ir así güey ándale ya una solución rápida pero no hay que decirle a obras que lo arregle le pongo tu acrabito y ya güey bueno ahí ya solucionamos una pero si vas caminando vaya locura venga mira que atuito biches baches están re duros jejeje vaya locura están re duros siempre que escuchen una ambulancia o algo verifiquen de que por donde viene no vaya a ser que haya tomado ciclovía y vales para pura madre tráfico cochista en eje 4 se nota que ya es diciembre lo bueno es que las llantas son victoria eh que si no ya me hubiera ponchado güey jeje es una jungla la ciudad de méxico una verdadera locura y luego que no saben tomar las llorietas y luego que no saben tomar las llorietas todavía peor jejeje vaya locura bueno ya pasé olivia eco ya me dieron mis paquetes ahora vamos a llevarlos mañana mañana ahorita es para llevar con oscar llevar con oscar jejeje te lo hace de burla o qué pedo vaya locura con la señita un spin un spin ah vea que paso juan ladrón deje subir ¿eh? ladrón deje subir cámara perro que vienes de comer o que juan si güey ah pues ya viene sonando el carrito porque ya está vacío jejeje los porros ah caray se le cayó algo a la ecobici jejeje quien sabe que es el candado el timbue jejeje ah pues que los porros del de los de bachilleres destruyendo la estación de ecobici que mala onda alguna vez alguien me había contado que todos los porros ya sea de la UNAM o demás o del poli o del los bachos son contratados por los mismos directivos gente de los del plantel para hacer desmanes y pedir exigencias jejeje que el sindicato no cumple y a la autoridad pues le pega cosas así que locura eh la verdad pues mira por ejemplo aquí en este cruce siempre tienes que tener cuidado cuando haya tráfico porque se cruzan literalmente literalmente igual en las salidas sí porque o sea yo la he tomado pero el domingo y el domingo tratando de sacar tráfico sí ah en tu semana cuando está el tráfico tienes que tener mucho cuidado eso va 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 igual en los giros de radio va carnal igual en la gas y tú puse en todos lados jajaja pues fíjate que toda la semana o sea yo he andado en la calle toda la semana y se ve el atascadero diciembre siempre es así pero sí de que se veía más tráfico se veía qué día fui al SAMS el jueves no miércoles y eje 7 en la tarde llenísimo pero sí en los tiempos dorados del ojito esto era una locura circular aquí hay un vídeo donde iba rodando y aquí adelante se ponía antes un puesto de tamales entonces habían tirado aquí en esta parte aceite grasa, manteca, no sé qué era y de repente quise arrebasar al camión a estos verdes y ¡fum! caí en la línea ahí para abajo si el camión no hubiera estado en la parada para que iba frenando para la parada me lleva eh sin duda y era muy peligrosa esta avenida para el ciclista yo aquí nunca me pongo en esta parte te voy a decir por qué allá en allá en en Gielati tiro por viajes vienen tan rápido de constituyentes que se estrellan aquí ya nada más pasó una vez se quedó estrellado aquí y ahí había unos volardos y se los llevó es ya lo que siempre recomiendo es quedarse como por ahí una cosa así y 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 ya le creció pasto por lo menos ¿Vale? Nosotros cruzamos aquí Que bonito Algún tour o algo Por acá Pero Ella como niña chiquita jugando con las hojas Siendo feliz Sí, a este lado casi nadie viene De hecho por aquí duermen los vagabundos Habíamos pasado por aquí Sin miedo No te atoras Así déjate ir No, déjate ir Perro, cochista Eres un perro Como todos Los cochistas Mira, ahí vi a la señora bajo velocidad Piensa que siempre los peatoncitos Se van a atrasar De la nada Ya en Sí creo que insurgentes Vamos a una entrega Hasta la colonia Algarín Allá por Chabacano Muy nublado esta tarde Se nota ya la entrada de Llegando el invierno Poco a poco Que bueno En algunos momentos No en todo Yo voy a tomar ciclovías Emergentes Ay Una cosa terrible Los legisladores de la Ciudad de México Me aprobaron una bicoca De presupuesto Para la bicicleta Y Puta Eso es complicadísimo Va carnal Es complicadísimo Porque Sin presupuesto Ni como Opa Madre Ven que les digo Se cruzó de la nada Muchachos Hay que estar al tiro Se cruzó Como la señora hace rato Eso es peligrosísimo Vaya Vaya tráfico Cochista El que hay Van a decir Que es la ciclovía Pero no No lo dirían O no No, no es la ciclovía De que lo dicen Lo dicen Hay un lema Que tengo ¿Cuál era el lema? Ah sí Los ciclistas Cuando van pasando En ciclovía Es porque ya Pasan No es que Tengan que estar atorados Como el cochismo ¿No? Entonces La mayoría Piensa eso Tiene esa mentalidad Es que no veo Ni un solo ciclista Ya en eje central Aproximadamente Cuando son días nublados Hay que andar con Una luz Muchachos Para que te vean Aquí existió Un ciclocarril En Isabela Católica Es una tristeza Y decepción Que la alcaldía Benito Juárez No le importan Los proyectos Ciclistas Un combate No 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 Le enchiló al del camión que lo rebase Quién sabe por qué Así son No pasó, no pasó Ay, por aquí sí Nada más que tengo que hacer esto Y ya Voy a apagarla Sabía que iba a llegar al Alcolón y al Garín Acá donde hacen las plagueras Impresiones y demás Sí, ojitos, sí, muchachos Ay, creo que es esta Sí, esta, Manuel Caballero Sobre, si, ¿sás? Bueno, calzada de tralpa en una vía que no recomiendo para principiantes Dicen Iledas Son a vía el 4 Ay, la locura Andan viendo a las muchachas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Manteniendo una velocidad constante De unos 30 Ya llegando a portales De voladas Qué barbaridad Vuelas, pinche ojo, vuelas Solo un poco, muchachos Solo un poco Ya me introduzco en la portales Bueno, pues Pintamos la parrilla Luego, cariño Ni le das, perro Pasas bien cerquita Y dime de qué te sirvió De nada, ¿o sí? Cochito Va, estorbo Va, estorbo Va, estorbo Va, va, va Vaya locura Isa Ahorita viene el poli, ¿eh? ¿Qué onda Isa? ¿Qué haces? Aquí estoy reportando Ah, muy bien Ahora con lo del Congreso De la Ciudad de México Es una cosa horrible Lo que pasó Sí, ya sabes, ¿no? Que dieron presupuesto Muy bajo Para la infraestructura Circunista El próximo año Y ahora como se eliminó El fondo metropolitano Pues Valió Entonces ahorita Se está viendo a ver Que Presionar De que lo reconsideren Porque creo que hay otro Aquí en Cuauhtémoc Y el Siglo XXI Y Ya nunca le contestaron A los de solo bici No hagan eso No hagan eso, banda Si ya confirmaron Su pedido Pues ya O digan de plano ¿Sabes qué? No tengo varo No lo quiero comprar Pero no dejen plantado Al bicimensajero Son kilómetros extras De a gratis Así que así no lo hagan Bueno, pues no hagan eso Muchachos No dejen plantado A su bicimensajero Tráfico Cochista Bueno, más Esto Es lo que respiramos Día a día En la Ciudad de México Esto enferma más Que el mismo COVID Esto es lo que pagan Su supuesta comodidad Vaya locura Muchachos Vaya locura El tráfico de viaductos Y ambos lados La avenida Cuauhtémoc Muchos ciclistas Sobre el carril Del metrobús Yo la verdad Es que siempre He tomado El primer carril El carril de baja Ya en dos patadas Aquí a Etiopía No bebé De venida Chales Se metieron Los cochistas División del norte Sí que había Inválida Cochista Hasta sueño Le da Dice Tan difícil Será quitar El estorbo Cochista Abandonado Una más Pura lata vieja Lata madreada Estorbosa Muerte ¿Qué a poco Creyó Que porque Todavía Bata La van a Respetar Es México Doctora Son unos Perros Pinche Ojo Siempre De mala fe Tráfico Cochista En división Del norte Ya para Llegar Eje 7 Voy con el Buen Oscar Acabo De cambiar Balatas Delanteras Y Con eso Tengo que Checar El ajuste ¿Qué onda? ¿Cómo están? No te olvides De seguir Mis redes sociales Como facebook El ojo De las ciclovías Y más O twitter El ojo De ciclovías E instagram El ojo Bicis Ahí podremos Tener mayor Interacción Entre todos Hasta el próximo Video chicos Chau 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 Gracias por ver el video.